¡Suscríbete! 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 Lo que hay es amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Hay mucho amor Fuerte y resistente Hecho a prueba de lo que diga la gente Aquí hay amor Y en este corazón valiente Que te dejo lo que siente Lo que sea diferente Lo que hay es amor para darte No sentirte hasta que se arde Mientras tú duermes solo yo quiero mirarte Y nunca dejarte Hoy Yo te invito que me enamoré Y me sentí que me vi Yo te invito que ahora es que hay amor Hoy quiero que sepas que por ti Viví esta canción Y yo te quiero que sepas que en mi Lo que hay es amor Lo que hay es amor Lo que hay es amor Si le hace falta un poco de ¡Tú lo sabes!